¡Hola a todo el mundo! Soy Danska y os di la bienvenida al episodio número 4 de Diablo 4, la expansión Vessel of Hatred. Y vamos a seguir con la historia principal. Podría ir a buscar otros mercenarios, gente, pero... Es que este es el tanque. Creo que voy a ir con este en principio. No, porque este te cura y demás. Bueno, a lo mejor hay un killer, pero este tauntea. Yo creo que me va bien con este. De todas formas, después de acabar la historia, sí que me gustaría hacer las misiones de los otros. Para ver cómo son y demás. De sus habilidades y tal. Pues aquí, Peñita. ¿Qué pasa, gato? Sigo pensando que las texturas del terreno de la zona de la expansión están mejores que la del juego base. No sé. No sé. ¿Soy solo yo? No sé. Ha aparecido gente, de repente. es este símbolo a los transportar no porque es diferente el de que vas a te es igual sí vale es porque ciudad principal comprendo qué dices qué ocurre ayeru me envió a mí me pidió que te llamaron a las campañas de la Cámara en la pique de la Cámara le han traído a una reunión me pareció mal ¿cuáles son las piernas que se arruinan esta vez? Lo que pasó antes mientras le veaba Va un poco regular aquí, eh, gente Tengo el Vsync Tengo el DLSS Vamos a bajarlo a calidad A ver si es eso La niebla me da un poco igual Las sombras siempre las puedo bajar un poquito Vamos a ver Está en ello, eh No os preocupéis Lo que no he hecho ha sido preparar para cuando se pete la cámara Que no se me quede congelada, sino que se cambia la de OBS El juego esta no responde Dale, vamos a dar un ratito Ahí está Está muy mal aquí, eh De verdad Y podría pasármelo al... Es que el Diablo 4 no tengo en el SSD Lo dije, ah, pa' qué Es una habilidad icónica Con las principales Voy a elegir lanzar su... No se haya malerrado, vale Lanzar su escudo, lo que inflige daño físico y provoca a los enemigos durante 3 segundos El escudo rebota hasta 3 veces O sea, Capitán América Alto en la posición protectora durante 5 segundos Se redirige hacia sí mismo un 90% del daño Que va a infligir a los aliados Que se va a infligir Esta, esta, esta Un tanqueto Luego tenemos Luego se pueden poner a elegir más O solamente tiene 1, 2, 3, 4 niveles Lo que no sé Ahí, por otro lado, gente Efectivamente, efectivamente tenemos una subclase o especialidad o no como queramos llamarlo Pero parece ser, creo que es a nivel 30 Que me saldrá para hacer esta misión, supongo Un segundo que pongo aquí una cosa para ver Vale Yo estaba ahí, yo lo vi Tengo que encontrar a Abbulan si existe la posibilidad de que pueda ayudar a Neirelde O intentarlo ¿Y quién eres tú, extranjero? Para preguntar a Abbulan? Un amigo Mi amigo Yo voto por él Sin hesitación ¿Aro? Abulan no será fácil encontrar Él tiene un mural en la ciudad de Ander Pero es en la vieja En la lengua Tengo que necesitarás un interpretador Yo lo interpretaré Si Eru cree que Abulan necesita ser encontrado Así es Gracias, Maka Vamos antes de que cambien su mente Me encuentro fuera Vámonos antes de que cambie de opinión ¿Lol? Se ve un poco lento ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Hay algo que necesitas saber ¿Qué pasa? I was once fed The blood of a demon Lilith That blood forged a bond From me To her I killed her But She's still a part of me I know it You vouched for me at the council You called me your friend Would you take it back Knowing what I carry with me? Ages ago When I was a child A spirit came to our town Wherever the spirit went Death followed So a spirit born So a spirit born Tata He stands up Asks the spirit Why do you bring death to my town? The spirit tells him the truth I'm lonely I just want some company I just want some company I've heard this story before Walk with me Walk with me Tata takes the spirit's hand Spirit and spirit born Leave the town together Bonded for life The spirit will never be lonely again Never hurt another soul The town is saved But Tata Tata is bonded with death He can never return home Never hurt another soul You saved your home This Lilith She is dead Just an echo in your blood What you are feeling now Is the misery Of being the one Who must live with her Don't let the misery drown you And don't fear my judgment Of all things You must remember The home you saved Hold it close to your breast Because it's the only thing you have Thank you, Arrow Don't get used to it Go You have a mural to find The Undercity is too dear Go Find Abu I thought my days of plumbing Mucklined tunnels were over Oh, you're keeping me young No No I'm going to go I'm out of this Need more time. Se ven cosas interesantes, que ya tenemos la pasiva esta clave. Golpes vitales, si infliges un cuerpo de 5% más de daño o vulnerables, tras volver vulnerable a un enemigo, el siguiente daño directo que le inflijas te cura un 2% de tu vida máxima, que es 2. Bien. Hostia, esto redondea muy para arriba, ¿no? Genera 5 de vigor, que no está mal, pero elimina el efecto vulnerabilidad, lo cual no me gusta. La zona de habilidad de un espíritu básico, son estas de aquí, donde tengo una, te da un bono, en este caso sería velocidad de ataque, la zona de habilidad de otro espíritu, cambia el bono y aumenta. Vale, esto sería para ir con dos básicas, que podría hacerlo, ¿eh? Podría hacerlo. El tercer lanzamiento consecutivo de una habilidad básica aumenta en 2 todos los rangos de habilidad obtenidos durante 5 segundos. El tercer lanzamiento consecutivo de la misma habilidad principal o de potencia reduce el tiempo de reutilización de todas las habilidades. ¿Devolver críticos hacen estallar el veneno que no voy a críticos? Creo que voy a ponerme esta para probarla, a ver si podemos reducir el cooldown de esto y de la definitiva si no me salta el proc del 40%. No veo que baje mucho eso, ¿eh? ¿Esta es de potencia? Sí. Ah, pues esta si te la spameo, pues tiene cargas. Es un 10%, no es mucho, claro. Es un 10%, no es mucho, no es mucho, no es mucho. Es un 10% de 3 habilidades. Lo que pasa es que tirar 3 habilidades principales consecutivas te consume todo. Todo el vigor. Mira esto que está metiendo básicos. Y ya no son consecutivas, claro. ¿Ves? Ahí no puedo. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que infligen hasta un 26, pero esto me da una habilidad para la salva de cálamos que la tenemos. Me parece bastante buena, ¿eh? O sea, llegan al final, explotan y hacen daño, y luego vuelven y hacen daño también. No sé si estoy trolleando con dos principales, tío, pero es que me parece tan buena en las dos. La de Gorila con la barrera. Y esta con el daño. No, no, no. 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 ¿Qué ha sonado eso? ¿Ya lo compré en el vídeo? Yo ya lo tengo Notificaciones en el navegador las tengo quitadas en... Uy, que mal se ha grabado la intro La pixelada ¿Por qué? Bueno, yo lo miro Está perfecto, no ha sonado gente Necesito tener WhatsApp abierto Ponemos esto Y para ver si estoy muteado ponemos esto No te vaya gato Lleva dos días de mi mozón el gato de mi ex Y mañana viene a por él Tiene que ser el mural que mencionó Ormus Una figura que se arrodillaron con devoción Y en el borde hay unos extraños espíritus Pero falta lo principal ¿Dónde está Abulán? Oh ya Hostia, me ha pegado, ¿no? Not read a lot Not read a lot Need more vigor Not read a lot explote y me hizo explotar y yo explote de él adiós y 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 las runas se pueden usar y crear en el joyero las runas se pueden combinar para crear otras de nivel superior o se pueden usar para crear equipo único dame más runitas dame runas dame runas dame runas me has dado tres veces la misma en serio ah será para mejorarla no y y para reforjarla que tiene un 85 probabilidad de otorgar una runa aleatoria de calidad mágica es azul o hice prioridad de tomar una runa aleatoria de calidad rara que será la siguiente que sea la amarilla supongo me ha dado fun que se ha lanzado la definitiva vale bueno interesante cuanto menos dios tú me tengo que tomar por culo estamos media hora vamos a hacer una cosa gente porque hacer otro capítulo trama de la historia principal igual igual no es buena idea ah ya puedo hacer la caza sagrada pues vamos iba a decir voy a hacerlo de los mercenarios pero no vamos a hacer primero de la subclase entonces cuando vea que hagamos eso un poco de historia principal y que estamos en 30 35 minutos y que quedan unos 10 o 15 minutos para acabar en vez de meterme otra vez en la historia principal de la campaña de la expansión vamos a hacer estas cosas yo creo que va a ser más interesante total luego nadie ve los vídeos esta tarde bueno voy a querer hola por qué motivo acudes a mí por qué motivo acudes a mí lo que nos quedan fue colocado cortando a piezas y comiendo hasta que todavía no se amanecer es posible pero el día crece conmigo me conocí en el sitio esto puede bien ser el principio de tu huerta sagrada ¿Tengo ya para mejorar esto? Antes no tenía. No estoy listo. ¿Lo quita del medio, por favor? Gracias. Una colección de extraños fragmentos cerámicos, de potes y otros contenedores. Algo enorme los pisoteó. Unas volutas de humo y fuego espiritual etéreo surgen de estos restos destrozados. Es evidente que no pertenecen a este mundo. ¿Qué? 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 ¿Has visto la escorcha de un portal ahí? Nosotros hemos encontrado. No tenemos una idea de cuánto han sido muertos. Las cortes muestras muestras y muestras muestras muestras. El trabajo de un espíritu de entre los estados, entre los mundos. Un espíritu que debemos hunt y destruir. Pero primero, debemos encontrar un camino a ese mundo. Este lugar es demasiado lleno, demasiado lleno y lleno de sombras. Así que el espíritu se mueve hacia adelante, más cerca de Nahantu. La llamada de la escena es demasiado difícil de resistir. Eso es, Thrax. Nos encontramos un atacado justo en el sur de aquí, en el Oasis. El maldito que no nos ayudó. Entonces, es por eso que nos vemos. Nos vemos en el Oasis. Y esperamos que el survival aún vive. ¡Gracias! Él dijo que podría haber aparecido, pero tu tío emisario no está aquí. Le dije a él dónde nos atacó. El viejo le fue después de eso. Llega por la cove. Ahora, iré. Me dejó. ¿Vale? ¿Vale? He hecho mi paz con este mundo. Voy a reunir mis ancestros pronto. Este oasis es un lugar tan bonito. ¿Puedo ser la última cosa que veo? ¿Bonito lo que se dice bonito? No me lo parece. Yo veo que mal va en esta zona cuando están cargando elementos. Sobre todo si te mueves a una velocidad considerable. Unas extrañas huellas que parecen de algo grande como de una criatura. Falta un elefante de lo que se vio en los trailers o me lo estoy inventando yo. Espíritu, quiero decir. Que guapo que fuiste un trinoceronte. Espíritu, por aquí. Estaban muertos hasta la muerte. Nunca le dieron una oportunidad. Las ruedas de aquí cierran abruptamente. Como si la criatura que los dejó de repente desapareció. Veo. Las mismas huellas extrañas y está claro que las dejó la misma criatura de grandes dimensiones. Sin embargo, se trata de dos conjuntos que van en direcciones opuestas. Lo que indica que entró y salió por el mismo sitio. Esta carne fue cometida por la criatura que estás destinado a luchar. No hay duda de eso ahora. Debemos seguirlo. Puedo sentir el presencia de un portal. Pero está falliendo. Estas llorias son frescos. Mis espíritas aún se hermosan. Puedo pedirles ayudar a Pry abrir el portal de nuevo. No hay que decir lo que podría pasar, pero no voy a completar la abierta hasta que estoy seguro que nada queda. Esta es la ultimate del pájaro, ¿no? Entiendo. La disorientación se descarará pronto. Este lugar, al menos, es más familiar para mí que el último. Ven, cambie conmigo. Este es tu camino hacia el Espíritu. Estos son los espacios de la cintura. Un saludo del Espíritu, un limbo de tipos, entre los mundos de los vivos y los muertos. Venir aquí no es fácil para los uninitiados. Son cosas terrible en este lugar. La desgracia de la naturaleza alimenta en los aspectos malignos del mundo viviente. Pero los espíritus normalmente mantienen en cuenta. En el tiempo, la desgracia se manifiestará. La desgracia de la naturaleza alimenta en los espíritus. La desgracia de la naturaleza alimenta en los espíritus. Pero con la guayación y la fuerza de los espíritus, puedes lo derrotar. La desgracia de la naturaleza alimenta en los espíritus. No te sientes tan éramos naturales para abrir el camino. No te sientes tan orgullosos. No te sientes tan orgulloso para abrir el camino. No te sientes tan orgulloso. Te acuerdes de los espíritus. No te sientes tan orgullosos del espíritu. Tuve que ser uno de estos, ¿no? Ha pedido ayuda, efectivamente. Aide sería bienvenido. En este lugar, este es tu tiempo. Esto es así que mi forma física pueda ir. Pero no te dejaré completamente solo. ¡Va ahora! ¡Adi! ¿Cuándo me he convertido tan viejo? Tu quarry estaba en este lugar. La evidencia está en todo el mundo. ¡Adi! 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 Te veo por aquí, ¿no? ¡Adi! 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 ¡Fắpate! ¡Felz! ¡Felz! Ahí está la bestia Adiós Cuando quieras me dejas cegarte No 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 Need more time. First real test with the beast. It knows you now. Again the path is blocked. I will bring the sacred fire so you can call the spirits for aid once more. Thank you so much. Go to the Brazier. This time give thanks to the spirits. Now they will still listen. Go, face the beast. Stay vigilant. Don't run away. Don't run away. Don't run away. Don't run away. I'm low on favor. Need more time. Don't run away. Don't run away. Don't run away. Don't run away. ¡Suscríbete! 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 ¡No listo! Ahí va hasta la ulti para nada Ah, the forest spirit deems you worthy, spirit born Need more time Spirit born, the soiled spirit moves to your cause I feel the spirit, I can feel the line of my people all the way back to the beginning Yes, the spirits embrace you as a true spirit born You honor your circle, like all those before you It's... It's beautiful The sensation you feel is the power of the spirits, they move through you, they bind you to their world The sensation will fade, but your power will continue to grow, as will your command of the spirits themselves There is nothing more left for you here, but take this reward In any other hand, worthless, but to the few among us, sacred Now leave, spirit born A la hostia, me de un sacro cuando dicho en otras manos son sagrados No me has dado nada Cabrón, no me has dado nada What, Timon? ¿Hemos sido engañados? ¿Por qué no he visto yo lo que he mandado? Es que cara de mala hostia tiene el gato pequeño Me encanta A ver Bueno, vamos a primero mirar Lo de la subclase esta Vale, podemos elegir uno de los 4 espíritus Cada 15 veces que inflige ese daño directo Un enemigo con una habilidad de jaguar De jaguar Lanza un golpe adicional que inflige 15% el daño que ha infligido en los últimos 0,5 segundos Y ahora todas las habilidades son también de jaguar Lanza una habilidad de águila otorga 4 segundos Y algunos de velocidad de movimiento en las plumas de tormenta Cuando usas evadir arrojas hasta 8 plumas por cada segundo restante Usar una habilidad de gorila inflige 100% de tu daño de espinas a los enemigos golpeados Si te otorga una barrera que le entre el 5% de vida máxima Hasta un 30% Lo que no sé es si las barreras se apilan Sabes lo que quiero decir Porque lo otro que tengo del gorila me da también una barrera hasta un 30% de mi vida Quiere decir que puedo tener una barrera del 60% hasta el 60% de mi vida Entre las dos cosas Porque no sé Quiero probar eso Y luego tendremos a nivel 30 una pasiva que nos quedan dos niveles de nada Vale Pues nada gente lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Como siempre a mi debe decir que la historia de la campaña me está gustando bastante Aunque si es verdad que me gustaba más la original porque era No sé cómo explicarlo Era como empezar de cero contra todo el mal Aquí como que ya está empezado parte de lo anterior Y no me está dando esa sensación de epicidad desde cero Lo único que os puedo decir No quiero decir que no me esté gustando Simplemente que no noto lo mismo que cuando jugué La primera o la segunda vez que fue hace unas semanas La campaña original Pero narrativamente me está gustando como lo están contando Me parece bastante buena la historia que se está contando Y bueno tampoco puedo decir mucho más Porque a lo mejor nos sorprende más adelante Y se vuelve mucho más épico No sé Quién sabe Espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias a los miembros del canal Recordad que tenemos la membresía activa Podéis ayudarme con un euro, tres euros o cinco euros Pagando la membresía cada mes Y un poquito más gente Nos vemos en el siguiente Hasta luego